Y finalmente a los 10 del primer tiempo llegaba el primero para el Monarca, jugada preparada del tiro libre y Juan José Rodríguez, bien digo, el defensor goleador, el que usa toda el área. Otro centro más y Otermín adentro. Gol de Real Pilar. A los 13, Otermín no pudo en la primera, sí pudo en la segunda. Otro centro más sorprendió a la defensa de Leandro Alén y la tarde de los defensores. Primero, el segundo marcador central y el segundo fue del primer marcador central. La corrida de Crego a las espaldas del marcador de punta. Amaga, centro y Cordivio al adentro. Gol de Real Pilar. A los 7,50. Gran jugada por izquierda. Gran corrida de Crego. Pasando la fecha. La verdad, yo sé que un partido, sabíamos que era un partido, me lo he dicho, importante. Ya teníamos los resultados en fin de semana y lo encaramos de esa forma. Tratar de dar lo mejor, de dar la victoria en casa y creo que el segundo fue el partido correcto. Salimos a buscarlo del primer minuto y lo conseguimos. Creo que los dos goles, los primeros 20 minutos, yo creo que el partido fue un poco más tranquilo. Tratamos de manejar la pelota y bueno, en el segundo tiempo pudimos convertir el tercer gol. Por ahí, por el momento, parecía que nos jugábamos, pero bueno, quedó la victoria en casa y eso es lo más importante. ¿Qué tan importante es justamente eso? De local, hacerse fuerte y ganar esta clase de partidos. Uno para perder el torneo es ganar todo lo local, tratar de dejar los menos puntos posibles en el camino y estamos en busca de eso. Queremos pelear arriba y sabemos que en nuestra cancha no podemos bajar ningún punto. ¿Cómo lo va llevando el técnico a ustedes para no relajarse con el pasar de los partidos y poder seguir justamente peleando el torneo ahí arriba? La verdad es que tenemos un grupo con un hambre espectacular. Cada entrenamiento, cada partido lo demostramos. Creo que vamos siempre en busca de eso, hablamos siempre de lo mismo, de no relajarse. Si uno quiere pelear el torneo, no se puede relajar, vamos siempre en busca de más. Algunas veces se nos da, otras veces no, pero la intención siempre va a estar desde ahí por más.